Definitivamente, a causa de tantas peticiones, tenemos que comprecer esta melodía sobre todo para el staff del Estudio A. Necesito olvidar para poder vivir, no quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamada se quemaron nuestras vidas, quedando las pavesas de aquel inmenso amor. Y no podré llorar, tampoco he de morir, mejor guardo silencio, porque ha llegado el fin, lo nuestro terminó. Cuando acabó la luz, como se va la tarde, a ni muriendo el sol, siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los frijales tienen. A veces yo quisiera reír, a carcajadas con la mascarada, porque ese fue su amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción, amor. Te vas de mí, también me voy de ti, lo nuestro terminó. Tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré con esos ojos verdes como mares. Siempre recordaré aquellos ojos verdes, que guardan el color que los frijales tienen. A veces yo quisiera reír, a carcajadas con muelas mascaradas, porque ese fue su amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción, amor. De más de mí, también me voy de ti, lo nuestro terminó. Tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré con esos ojos verdes como mares. Me acuerdo que nuestras palabras fueron rotas por una sirena que corría lejana, quien sabe dónde. Yo tuve miedo, porque siempre, cuando oigo este sonido, pienso en alguna cosa grave. Y no me daba cuenta, que para mí, y para ti, no podía suceder nada más grave, que nuestro Dios. Nos miramos, hubiéramos querido permanecer abrazados y, en cambio con una sonrisa, te acompañé por la misma calle. Te besé como siempre, y te dije dulcemente, la distancia, sabes, es como el viento. Apaga el fuego pequeño, pero enciende aquellos grandes. Sabes, sabes, sabes que la distancia es como el viento, se lleva con el viento de un olvido. Sabes, 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 te acompañé por la misma calle, que me quema el alma. Yo que creía siempre ser más fuerte, me ilusionaba, amor, en olvidarte, y en cambio estoy aquí, a recordarte, a recordarte. Sabes, sabes, sabes que la distancia es como el viento, se lleva con el viento de un olvido. Sabes, 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 te acompañé por la misma calle, que me quema el alma. Sabes, sabes, te acompañé por la misma calle, que me quema el alma. Sabes, sabes, te acompañé por la misma calle. Decirte, perdóname No he comprendido nada de tu amor Y he tirado sin inutilmente La única cosa buena de mi vida Pero no he perdido nada de tu amor Sabes que la distancia es como el viento Y se me pone el tiempo Verás, yo volveré Te lo prometo, volveré Te lo juro amor, volveré Porque te amo Te amo Sabes que la distancia es como el viento Se lleva todo el tiempo de olvidar Haya pasado un año Se te ve agotada de caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Hiriéndote Hiriéndote Muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate Siéntate junto a mi olero Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita Sobre tu semblante Nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita Muchachita De ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí Yo también me siento sola Yo también he caminado Yo también estoy cansado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza Y haz que salga la tristeza Junto a mí Junto a mí Yo también lo siento sola En la cárcel de tu piel Estoy preso a voluntad Por favor déjame así No me des la libertad En la cárcel de tu piel En la cárcel de tu piel No hay más rejas que esta sed Que aún no acabo de saciar Porque debo de tu ser Porque debo de tu ser En la cárcel de tu piel Me retiene la pasión Y por qué voy a negar Que me encanta mi prisión No precisas de un guardián Que me obligue a serte fiel Ni precisas de un papel Para darme a tu verdad En la cárcel de tu piel Prisionero de este amor Carcelera de mi fe De mi gloria o mi dolor Déjame morir así Y si tienes compasión Amortájame en tu piel Dame tierra en tu calor En la cárcel de tu piel Me desnudo del pudor Y me asusta con proa Que no envidio al mismo Dios En la cárcel de tu piel Prisionero de este amor En la cárcel de mi fe De mi gloria o mi dolor De mi gloria o mi dolor Por favor déjame así No me des la libertad En la cárcel de tu piel En la cárcel de tu piel En la cárcel de tu piel En la cárcel de tu piel